Es la rodada más grande de estudiantes en la ciudad de Puebla y si no estaba aquí, no era poblano ni estudiante. En la economía, en la UAP, somos de la ecología, en la UAP, hola, me llamo Nayeli, soy de la Facultad de Ciencias Químicas, yo me llamo Karen, también el maestro de la Facultad de Ciencias Químicas, hola, soy El Pollo, soy diseñador, grafitero, me llamo a Armando Amaro del colectivo Visionudos, estudio Ciencias de la Comunicación en la UAP, ¿qué tal chavos? Yo soy maestro, me dedico a tarqueajes de biología. Sí, más que nada, pues ecologista, ahorremos unos pesitos para el camión y darle a rodar. Soy Rosy y soy de Bosnena y pues tratamos de promover el choclismo, sobre todo en las mujeres, claro, el choclismo urbano y pues ando todos los días en bici, voy a la escuela en bici. Todas las ventajas que tiene, por eso y nos gustan los días. Hola, mi nombre es Giancarlo, voy a la Facultad de Arquitectura. ¿Qué pedo, mochila urbante? Soy Coque, me dicen Jorge, o es al revés, creo. Pues yo estudio Ingeniería Ambiental y estoy en el grupo de visitadores en la UAP, como un integrante más. Pues estamos haciendo todo este bulla, estamos sacando a los chavos a pasear en su bici, para hacer crear conciencia en la gente, de que a veces es mejor tomar la bicicleta y salir a pedalear y utilizar el carro para todos. Hay que darnos un respiro y un respiro al planeta. La respuesta a muchos problemas tan simples es la bicicleta, entonces es mejor que pedalear todos los días. Soy estudiante de Arquitectura, me llamo Augusto Varela, y pues porque me parece muy interesante el hecho de tener la idea de cambiar este vehículo por uno. Mi nombre es Arquitectura y soy estudiante de la materia de desarrollo económico y cooperación internacional de la UAP, y estoy en la rodada porque creo que es hora de que en esta ciudad tengamos mejores vías para los que queremos transportarnos de una manera más sustentable. Hola, me llamo Iris Coria y estudio en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP, y soy una de las integrantes del colectivo Visitadores. Organizamos esta rodada masiva y multioniversitaria con el propósito de producir un impacto en la sociedad. ¡Visida! 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 ¡Con toda la energía, va! ¡Arriba a Lupin!